hola mi gente aquí tenemos un Ford Mustang Ford Mustang de año esta porquería Ford Mustang 2007, 2006 vamos a montar el evaporador yo he hecho estos ya pero nunca había grabado ninguno van a decir me acuerdo aquí tenemos mi gente el Ford Mustang ayer no pudimos continuar porque esta pendeja de la emergencia no quería subir hubo que por debajo levantarlo en la de eso y soltar el cable de la emergencia para que subiera porque no quería levantar el cable ahora mismo está suelto ahora si ahora podemos acá tenemos tornillo acá adentro tornillo ahí tornillo aquí enfrente vamos a sacar la tesora esta primera tornillo 8 de enfrente vamos a sacar esa consola los 10 de ahí se supone que salga la consola completa y el otro tiene dos tornillos acá el negro que se sacó sale ahí está esta parte de aquí esos dos tornillos esta parte de aquí echar la palanca para hacia atrás esta parte de aquí hay que sacarlo esto sale completo sale al lado sale al lado esta que está aquí sale al lado entonces sacamos esto lo ponemos en parking otra vez y ahí está pero capaz que la emergencia no sirve no puedo quitarlo lo ponemos que con el freno vamos a subir para allá y ahora vamos para encima ahora vamos a seguir sacando vamos a ir aquí vamos a ir y eso es el poste lo traje que yo tengo que hacer para que usted sienta a gusto y te quedes callado ya que ya que sacamos el poste o un largo ahí vamos a sacar ese también primero fecha bueno nosotros dijimos a todos los cuarteles vamos a sacar este y está aquí esta gira que ye te lo otro por aquí todos son buenísimos ahí ey no que eso es de estrellas para que no se quepan exactamente a ver aquí tenemos esto este carro como que me trajeron el evaporador original el Íter hay que sacarlo entonces aquí las manos no te caben ahí entonces lo que voy a sacar es el pleno, tengo que sacar toda esta cosa acá arriba para poder sacarlo si llega a hacer lo original, lo original yo saco el cajón allá, el cajón lo pico, saco las mangas por allá y después lo vuelvo y lo monto, pero este no, este tengo que sacarle el pleno porque me trajeron un reemplazo yo siempre lo monto original, es mejor montar lo original en Ford que esto mira mi gente aquí estamos el clúster lo jalamos, esto sale jalado lo jalamos, lo sacamos, vamos a sacarlo para tapar el clúster porque esta tapa para poder bajar esta tapa de aquí mirar por ahí que tiene un tornillo aquí también puesto hay que sacarlo porque esto queda dentro del corte, hay que sacar las tapas vamos a sacarla, esta tapa para abajo y limpiar vamos a ver si por debajo tiene tornillos si tiene dos tornillos y siete aquí, hay que sacar uno ahí y otro allá, vamos a sacar esos tornillos para sacarle, va por el 100% así que como quiera afuera, creo que hay que sacar el pleno del carro para poder sacar eso sacamos el tornillo, aquí vamos a desconectar estos flores de aquí tiene dos flores, vamos a sacarlos vamos a sacarlos de los flores, vamos a sacarlos de aquí ahí ya es el tornillo que tenemos ahí tenemos este tornillo a los lados entonces el guíe tenemos un muñequito aquí van a hacer un mes que sacar yo voy a tirar pero vamos a seguir sacándolos de acá vamos a seguir sacándolos de acá vamos a ver si vamos a ver ya le sacamos los tornillos de aquí al lado y tenemos vamos a sacar la antena también hay que conectarla este blanco gris está aquí metido vamos a sacarle eso vamos a ver que otra cosa vamos a sacar los tornillos también en este lado y acá y ahí este aquí sacamos este blanco creo hay que conectar aquí también este blanco de la computadora vamos a ver aquí tenemos cogimos el montaño lo amarramos este alrededor del guía detrás de la palanca entonces le metimos uno aquí por el medio vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí cuatro tornillos siete porque allá adentro hay un tornillo que agarra dache hasta los dos se mueve allá adentro hay un vamos a ponerlo cuatro tornillos un tornillo que estaba a agarrando el vamos a soltarle, supone que ya es nueva para acá con TGA y todo a veces tiene algún plodo o algo por ahí si no la hace eso, pero vamos a ponerse, vamos a soltarle mi gente, ya sacamos acá afuera, acá adentro le pusimos la palanca donde estaba, pero el híter pues ahí queda afuera entonces voy a ver con el híter agarra esos cables de pares para allá por eso voy a sacar los cables y voy para allá el otro que yo saqué a veces que estaba cabrón, no se veía ni esto, yo no sé como el del 5 litros yo no sé ni como o digo con eso ahí venga mi gente, no tuve que sacar el pero si saca el pleno es más fácil o sea saqué los dos tornillos de la toma saqué arriba tiene uno, abajo tiene otro que es para el cajón entonces las mangas del híter se partieron eso pues hay que comprar las nuevas o eliminarlo se junpea para los de allá para el motor y ahí se eliminan si el dueño quiere las nuevas pues se las compra nuevas y se montan pero eso es lo que pasa cuando son carros así como esos clics así que esos plásticos se ruestan mucho se ruestan y se parten cuando viene con el evaporador este original ya viene con el cajón pues yo lo que hago es que por dentro después que sacó el dash por dentro en esta esquina aquí lo pico aquí la pico aquí, la pico aquí jalo para afuera las mangas la subo para arriba como están ahora mismo ahí están ahí partidas y ahí les con esto los clics y ya pero como no vino así pues tuve que hacerle esfuerzo y se partieron porque están tostalla pero no, vamos para encima ahora vamos a soltar el cajón de acá adentro que me imagino que tiene los tornillos en los de allá y lo vamos soltando entonces el pleno si lo saca pero es más fácil si no quiere sacarlo pues le puede sacar aquí donde van los cables la emisión los cables acá va tres cables para allá mira lo pone ahí lo mete aquí lo mete aquí lo mete ahí entonces en este lado tiene uno tiene uno aquí allá abajo tiene uno creo que no tiene más ninguno y jala para acá lo jalamos para acá pero ya que me lo jalamos vamos para encima vamos a empezar abriendo el cajón aquí ya los tornillos de aquí ahora esta parte de aquí donde está encima del bloco entonces ahora vamos a dividir creo que en el cajón de esto abriendo por la mitad lo puedo volverlo a abrir por la mitad ok vamos a continuar ahora así sale esto suelta todo esto aquí enfrente esta goma que está aquí la saca saca esto que está aquí lo ha puesto así en la espalda saca saca la goma despega la goma aquí enfrente tiene un tornillo saca la goma espalda y enfrente de aquí y detrás de la goma tiene un tornillo aquí que agarra este plástico este plástico agarrando esto hay que sacar este plástico entonces ahí levanta el cajón ahora va a ir a abrirlo por la mitad la misma mitad hay que abrirlo hay que abrirlo con la misma mitad vamos a ver como es aquí está soltamos otro tornillo para poder soltar esta tapa de aquí por aquí por aquí que se ve un tornillo aquí otro tornillo si hay que dividirlo como en tres partes no sacarlo de aquí sacarlo de aquí sacarlo de aquí y sacarlo de esto y dividir esta pendeja por después de la punta eso primero después de esta pendeja separarlo de ahí y el para abrirlo por la mitad para sacar esto no si lo que tiene es una ahí está mi gente ya lo separamos ahora es un caldo para atrás como mismo estaba y para adelante suscríbase a darle like comente cualquier pregunta ya sabe a mí me gusta para servirle eso es no para encima es lo que lo que porque lo que es